¡Vamos! ¡Sigue Leyva Insaurralde! ¡Parraguez! Bueno, así la terminó Cobreloa en cuatro minutos. El primer avance ofensivo de Cobreloa. Con el tiro buscando Javier Parraguez. ¡Viene Parraguez! Y puede venir el primero. ¡Parraguez! ¡Centro pasado! No estaba Romero. Llegará Espejo. A ver cómo la termina Cobreloa. ¡Con Espejo! Sacó Cabrera. Persiste la acción. Y viene buscando el primero Cobreloa. ¡Tiro! Insaurralde y otro futbolista atrapó. Me parece que es Sebastián Cabrera. La finalización de la jugada genera algo de molestia en el banco de Cobreloa. El centro que viene. La pelota a la área. Pasada para Camargo. Termina ganando por allá. Metía desde afuera. ¡Barrera! ¡Tapó el Nico a Villaneda! ¡Tapó a Villaneda! ¡Tapó el Nico a Villaneda! Lo que era la apertura de la cuenta de Christopher Barrera. Y era un partido que no está sobrado de ambición. Un partido plano. En cuanto a ritmo. La gente se anticipó. Lo que estaba a Villaneda que no había tocado la pelota. Y acá mete una muy buena tapada ante el remate de Barrera. Y mete el pelotazo para Dylan Escobar que va rompiendo. A ver si ya anima. Coquimbo. Viene el centro de Escobar. Pelota a la área para Chávez que giró. La preparó Chávez. La preparó Chávez y la terminó Chávez. Y se lo perdió. Se lo perdió Coquimbo unido. Pero es toda de Chávez. Toda de Chávez. Acá parece uno que hace algo distinto. Que rompe el espacio como el futbolista Díaz Escobar. Que mete el centro. Aguanta Chávez. Casi convierte el 1 a 0 con Quimbo unido. Viene Insaurralde filtrando esta pelota. A ver cómo termina Cobrelova que viene buscando con Romero. Viene Romero. Busca el 1 a 0. Tapó Diego Sánchez. Y lo ayuda después Bruno Cabrera. Se anima ahora Romero para el conjunto local. Y este es el partido que queremos ver. Leyva que se anima. La pasada de Insaurralde. Y puede venir el 1 a 0 de Insaurralde. Abagó. Tiro. Tapó Sánchez. Llevitó el 1 a 0. Señoras y señores. Aparece Insaurralde en el segundo tiempo para levantar a Cobrelova. Otro futbolista de Quimbo. Está muy bien Sánchez. Gana ese mano a mano. Empieza a cargar la cancha Cobrelova. Entrega para Leyva. Leyva y el pelotazo al espacio para Javier. Y viene Parragués por el primero. Parragués por el primero. No, no, Javier. ¿Por qué no pateó de una al segundo palo? Lo que se acaba de perder Cobrelova es increíble. Hizo todo bien Parragués. Pero qué mal definió. Cabrera que se barre. Y esa creo que estuvo de más. Y le dice no, no, no Sánchez. Mirá, ahí queda con el arco de frente. Tenía todo el lado izquierdo de Sánchez para poder definir. E hizo una de más abrazo con el pelotero. Se lamenta Parragués. Estuvo cerca. Porque además se engancha y queda para la zurda. Sin ángulo. Espejo para meter el centro. Para buscar al área. Saca. Ahora devuelve Juan Cornejo. La pelota es del Nico Palma. La pincha al área. Parragués. Parragués. Y tapó Sánchez. Y lo ayuda Salvador Sánchez otra vez. Y está muy buena de Parragués. Muy de nueve. Entre los centrales. Sin espacio. Sin tiempo. De primera. Y nuevamente Sánchez. Que se va convirtiendo en el mejor del partido. A Isaque de costado. Apura Cobreloa. Inza Urralde. Jorge Espejo. Para amagar el centro. Para jugarlo. Ahora va Espejo. Se anima Espejo. Se llena de amagues. ¡Espejo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cobreloa! 11 minutos del final del partido. Una genialidad individual. Tenía que romper el 0 a 0. Jorge Espejo se llenó de amagues. Le pegó abajo. Y marca el 1 a 0. Para el conjunto de Cobreloa. Que celebra en su cancha. Con su gente. Y derrotan a Diego Sánchez. Que hasta ahora era la figura del partido. Jorge Espejo. Y el 1 a 0 para Cobreloa. Y hacer algo diferente. Te va a entregar un resultado distinto. Se anima Espejo. Al primer palo. Con algo de responsabilidad de Sánchez. Que va abajo. Pero está tapado. Creo que más mérito. De quien remata. Y es el gol de Cobreloa. En el minuto 80. Para la algarabía de su gente. Cobreloa se va quedando con las 3 unidades. Porque no hay tiempo para más. Yen Calama. Ganó un partido vital. Para salir de la parte baja. El conjunto de Cobreloa. Que derrotó por la cuenta mínima. Coquimbo Unido. Que se va quedando. Lo ganó Cobreloa. Con gol de Jorge Espejo. 1 a 0. Los Piratas. El segundo grado. El próximo grado. 1, 2, 9, 15. Por favor. El segundo grado. El segundo grado. Los Piratas. Quimbo Unido. El segundo grado. El segundo grado. La年前. El segundo grado. Esrien a ser mejor elžiador. Schloss. Gracias.